No seáis tímidos, estoy a la entera disposición de mis estimados dientes. No seáis tímidos, estoy a la entera disposición de mis estimados dientes. No seáis tímidos, estoy a la entera disposición de mis estimados dientes. No seáis tímidos, estoy a la entera disposición de mis estimados dientes. No seáis tímidos, estoy a la entera disposición de mis estimados dientes. Gracias, amigo. No sabes lo cerca que... ¡Alto, alto, espera! ¿Qué estás haciendo? ¿Tú la amas? ¿Cómo? Que si la amas. A Cristina, la mujer con la que te vas a casar. Sí, sí, te juro que la quiero. Mátame aquí y aún así seguiré amándola. No vas a volver a apostar en tu vida. Jamás lo prometo. Y vas a ser un buen marido para ella. De lo contrario. Yo mismo te mataré. Te irá bien. Manfredo será un buen marido. Ya me he asegurado. ¿Qué? 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 ¿Qué?